La Orquidia Phalaenopsis no está en tierra como las plantas normales, sino que se cultiva en un sustrato que es como corteza, entonces la corteza tarda mucho en absorber el agua. Para eso hemos llenado un cubo de agua, esto se puede hacer en la pila, en cualquier cubo que se tenga en casa o en la misma pila del fregadero. Hay que llenarla, hay que conseguir que el agua le llegue hasta aquí. Y una vez que la metemos en agua, ocurrimos bien la planta, notamos muchísimo el cambio de peso, entonces es que la orquidia ya está bien regada. La raíz también cambia de color, cuando la hemos metido en agua la raíz estaba blanquecina, al sacarla del agua, la raíz que vemos por aquí está verde, y ahora vamos a escurrida, y la colocamos a escurrir hacia atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!